Max Verstappen lo tiene claro, su futuro en Red Bull depende del mutmarco. El asesor del equipo ha confesado que su continuidad está en riesgo, y que la escudería podría suspenderle en cualquier momento. Pero parece que las consecuencias de su marcha irían más allá. Mi lealtad hacia Marco es muy grande, ha confesado el campeón del mundo, no puedo seguir sin él. El gran premio de Arabia Saudí no está siendo lo más relevante de las últimas horas. Desde que el caso Horner se hizo público, las declaraciones de unos y otros en Red Bull se han ido sucediendo, hasta el punto que han ocupado el protagonismo que suele tener cualquier cita del calendario. Verstappen empezará primero en la carrera de este sábado, pero no es ahora mismo lo más relevante. El campeón del mundo ha puesto en duda su continuidad en el equipo en caso de que Marco tenga que marcharse. Algo que, al menos con la teoría en mano, está sobre la mesa, de acuerdo con las palabras del propio asesor al medio austriaco y parece que el neerlandés le da todo su apoyo. Tanto es así que parece que su compromiso con Red Bull está ligado al del Helmut. Verstappen ha asegurado que no puedo seguir sin él, de acuerdo con unas declaraciones que publica Eric Van Aeren en Telegraf. Mi lealtad hacia él es muy grande y siempre se lo he expresado a todos dentro del equipo, a todos los de arriba, que él es una parte importante en mi toma de decisiones para el futuro dentro del equipo, ha apuntado Verstappen en unas declaraciones que recoge el portal web Racing News 365. Porque siento que si un pilar tan importante se cae, lo que he dicho al equipo, eso no es bueno para mi situación tampoco, ha puntualizado. Es muy importante que permanezca, incluyendo por supuesto a todos los demás, porque es un trabajo de equipo y es muy importante que mantengamos unidas a las personas clave, ha añadido para después completar. Por mi parte, tengo mucho respeto por el MUT, y lo que hemos logrado juntos, llega muy lejos. El neerlandés, que ha sumado la segunda pole consecutiva de la temporada, no ha dudado ni un segundo en reconocer que el apoyo que le ha mostrado de forma pública a Marco también quedará claro de forma interna. A su juicio, Red Bull tendría un problema muy grave si se marcha a una de las figuras de referencia del equipo, actual campeón de constructores. Para mí, el MUT tiene que quedarse, él construyó este equipo junto con Dietrich Mateschitz desde el primer día y siempre ha sido muy leal al equipo, a todo el mundo dentro del equipo para asegurarse de que todo el mundo mantuviera sus posiciones desde el principio, ha reflexionado. Creo que también es muy importante que se le respete mucho por lo que ha hecho, y eso tiene que ver con la lealtad y la integridad, así que es importante que siga formando parte del equipo, ha añadido.